Ok, entonces, hoy se van a gestar historias que ustedes vivirán en la próxima temporada de las primeras franquicias importantes de la lucha en su género de mini super estrellas Presentamos, de los Mini Vipers Aquí lo tienen en el KTP, dedicado para la gente que es ruda Con ustedes, Mini Histeria En la parte final de este 2012, Mini Johnny Manson ha puesto su mirada sobre un enemigo técnico Hoy lo verá, se enfrentará a él, quien es el mejor Con ustedes, Mini Johnny Manson Y ahora les presentamos a los técnicos Los niños aman a los luchadores técnicos Y el ex de la nueva sangre Se ha ganado el aplauso y el reconocimiento Más allá de nuestras fronteras, aquí lo tienen Dispuesto a la batalla contra cualquier enemigo Incluyendo a Mini Jerry Manson Aquí está, de tu lanzico Hijo de KTP Y... ¡Gracias! Y ahora, para ustedes, que ahora son padres de familia Y siendo muy jóvenes Vivieron intensamente la lucha de mini super estrellas Este es uno de los valores En el bando técnico siempre Antes, ahora y después defendiendo esa bandera Él... Nació en San Pedro Tlaquepaque Pero es de los altos de Jalisco Otro de los valores que defiende es la justicia La honestidad y la familia Hoy viene ataviado A la manera del septiembre más mexicano Con su pequeña Adelita Recíbalo con un fuerte aplauso Aquí está, la mini leyenda Mascarita... ¡Dolada! ¡Lucha! 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 En la batalla donde nace la rivalidad de 2012 En la versión Mini ¡A una caída! ¡Lucha! ¡Lucha! Efectivamente, mi Jesús ¡A una caída! ¡El público te saluda! ¡Y también la porra! ¡Esto es Lucha Libre Triple A en el KTP! Las emociones de los minis ¡Ha empezado tremenda rivalidad! ¡Academos de mascarita dorada! ¡Y mini Charlie Manson! ¡Tato Zúñiga! ¡Te saludamos con cariño y afecto! ¡Efectivamente! ¡Andrés Maloñas también! ¡Aquí está en el KTP cuando la gente grita es porque En el cuadrilátero surgen las emociones Y la magnificencia luchística de estos minis superestrellas! Hablando de dinastía Es un hombre que apunta hacia las estrellas Y parece que sólo está esperando el regreso de Mialismo Negro Para ratarlo frente a frente ¡Aunque ante las cámaras! ¡Ya lo hizo! ¡Aquí viene mi paisano de los altos locales con mascarita dorada! ¡Poniendo la espalda plana! ¡Primero Mini Charlie Manson! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Mascarita dorada! ¡Aquí los tenemos! ¡Mascarita dorada! ¡En este mes que está dedicado a la lucha! ¡A todos los pequeños lo están despojando! ¡Mira nada más de esta rivalidad! ¡Esta rivalidad lo que promete! ¡Y qué va a dar para más! ¡Mini Charlie Manson! ¡Que no se anda por las ramas! ¡Va a buscar a mascarita dorada! ¡Esta es la rivalidad que está hoy naciendo! ¡En donde Mini Charlie Manson quiere acabar como de lugar con mascarita dorada! ¡Que es toda una mini leyenda! ¡Ya lo está despojando de parte de su equipo! ¡Y quiere terminar justamente dejándole semidesnudo solo en su pequeño bañador! ¡Ahora lo conectan ambos rulos! ¡Está mi Charlie Manson! ¡Sólo de él! ¡A que le va tirando! ¡Simplemente engancharlo! ¡Pero le sale mal! ¡Le juega las cuentas mi paisano perfectamente! ¡Y lo vuelven a atorar ahí Andrés Malón! ¡Bueno pues ha empezado perfectamente esta lucha! ¡Buenos movimientos! ¡Bien escalonados! ¡Tanto rudos como técnicos! ¡Mini Charlie Manson que ha saboreado los dos bandos! ¡Tanto el rudo como el técnico! ¡Dice acomodarse más en el rudo! ¡Estas patadas para mascarita! ¡Candente esta rivalidad! ¿Y qué tenemos para el día de mañana? ¡Mi querido Tato Zúñiga en el Domo de la Muerte! ¡Y en el Domo de San Luis Potosí! ¡Nos vemos en punto de las 17.45 horas! ¡El regreso del Domo de la Muerte! ¡Héroes Inmortales 6ª edición! ¡En el Domo de San Luis todo! ¡Todo, todo San Luis debe asistir! ¡Al mismo tiempo extendemos la invitación a nuestros profesioneros de Aguascalientes! ¡A la gente que está en el Bajío, Guanajuato! ¡La gente que nos escucha! ¡Laya, León, Celaya, Querétaro! ¡Acudan de inmediato! ¡Esto es importantísimo! ¡Mañana, Héroes Inmortales! ¡Homenaje al licenciado Antonio Peña cuando seguimos viendo! ¡Súper patada que lanza Mini Charlie Manson! ¡Cobre él y con la bota en el cuello castiga a Dinastía! ¡Ahí vemos a él elegante y siempre dinámico y capaz! ¡Pierre el internacional! ¡No siempre! ¡No siempre! ¡No siempre! ¡No le des para arriba ese Piero! ¡Que a veces se equivoca y se equivoca siempre en favor de los técnicos! ¡Mascarita, Mascarita! ¡Se vuelve retador! ¿Para quién? ¡Para Mini Charlie Manson! ¡En esta ocasión tendrá que ir por primer escalón que es Ministeria! ¡Y ahora los dos! ¡Los dos! ¡Sobre Mascarita! ¡Y esta rivalidad no la pueden perder de vista! ¡Porque me gusta para Máscara contra Cabellera! ¡El ser puede suceder en la lucha libre! ¡Todo puede ocurrir! ¡Eso es un foul! ¡Dado señal a Piero! ¡Esto cuestionado por la gente! ¡Es un minifal! ¡Es un foul! ¡Es un foul! ¡Así es totalmente! ¡Mira que tú eres otra persona! ¡Cuando te comportas así! ¡Y dices que es un foul! ¡Eres objetivo! ¡Y eso me cae bien! ¡Por eso eres el historiador de la lucha libre! ¡Piero es el rey! ¡Bien las patadas! ¡Bien conectadas por Mini Charlie Manson! ¡Qué momentos vive este jovencito! ¡Y el público le reconoce la gran calidad! ¡Aquí tratando mala dinastía! ¡Dos veces ya fue a visitar la lona! ¡Tres! ¡Tres veces ya visitando! ¡Y no se va a quedar así! ¡Mini Charlie Manson sabe que se le presenta esa gran oportunidad! ¡Y la va a aprovechar! ¡Enfinitivamente! ¡Dinastía! ¡Tiene que arrancar así! ¡Primero jugador pegante! ¡Más nuevo con una super kick! ¡Y entonces las cosas cambian! ¡Afortunadamente se encuentra bien apoyado por mascarita dorada! ¡Con estas cifras bravas! ¡Sacando hasta el corte extremo a Mini Charlie Manson! ¡Que no sabe qué está pasando! ¡Porque el público está ya en un aullido! ¡Y estas cosas las puede vivir! ¡En su máxima expresión! ¡Mañana 17.45 nos vemos! ¡Dono de San Luis! ¡Donde está el tomo de la muerte Andrés Manoñas! ¡Caerá la cabellera! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Mira nada más! ¡Que forma de caminar! ¡Por puerta de Dinastía! ¡Se quita! ¡Se quita y no encuentra! ¡Misteria! ¡Mira nada más! ¡Lo hace que se equivoca! ¡En todas las ocasiones que quiso ir! ¡Y ahora mira nada más! ¡Bien! ¡Mira! 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 Y para la corona, nuestra última sede es, el próximo fin 13-14 de octubre en Puebla, ahora viene este hombre de Tulancingo… Girando, auténtica, saeta, ahí el público, la aplaude, silencio, el corazón de Richard Pilarcio. A pesar de su gran esfuerzo y condición física no lo logra, este es Mascarita, mi paisano de los altos de Jalisco, Mascarita Dorada, vuelve a hacer estas grandes, bellas, movimientos espectaculares, siendo que el público, no solamente le maloñé, se levante de su butaca, sino que grite y saque la bandera y arroje mi melo. Y va la segunda, la segunda cuerda regresa con este tope, este tope suicida, él es el de los altos de Jalisco, pero también, también pudiera ser de los bajos de Jalisco y no habría ningún problema, pero a esta velocidad trabaja Mascarita, le clavó la tijera nuevamente y no lo hace bien. Y el público en el Catepec le responde, esta es la rivalidad, esta es la rivalidad que no nos tenemos que perder. Vinny Charlie Manson recadera ahí con todo el público, le dicen, aquí está su ídolo, pero sí es ídolo, hay que reconocerle Mascarita, mira nada más, eso me pareció foul, foul. Recordamos, efectivamente, usted también lo recuerda como nosotros, Andrés Manoña, si los viernes de la producción, que cuando su estadía en el bando de los técnicos, Charlie Manson se convirtió en un micampeón. Mascarita Morales ya lo ha sido en varios, son muy importantes ocasiones ahora que se pueden jugar. Imagínatele a Manoña que se jugaran cabellera contra Mascara, en alguno de los eventos que se van por venir y se se vea cabelloso. Señor, ya no te imagines, ya no te imagines, seguramente se van a buscar y se van a encontrar, porque no se va a rajar Mascarita, este Mascarita dorada, va el referee y le dice, señor, no haga eso porque lo puedo descalificar. Inmediatamente entiende Mascarita que va a buscar al rival, y ahí a los aductores perfectamente haciendo daño. No fue faul, ¿eh? No fue faul. Eso fue un faul. No, no fue faul, no fue faul. Así como dijiste una cosa, di lado. Bueno, pues entonces con esto, super, mucho, mucho, y le hagan lo fuerte llevándose a Mascarita y Manson. Esta es la firma, Dorio de Petrabas para sacarlo. Y entonces, América el pueblo, ahí viene Mascarita dorada, que es un truán, que es un bárbaro, que es un increíble, mucho, así se lanza, verdaleando hacia atrás, y mostrando que no le teme absolutamente a nadie ni a nadie. Oye, ¿con qué facilidad lo hace? Así alcanzó la tercera cuerda para venir con ese mortal hacia atrás. Se pasa el misterio, no ha pasado nada. Y ahora, ahora quien pinta con la corona. Dinastía, 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 dinastía. Son pendientes, son contentes con eso, la dinastía que nunca lo piensan. Se va con todo, se va con todo. Aquí Mascarita, Mascarita dorada apareció desde la tercera cuerda para tomar ventaja sobre Chani Manson. El referido estorba, lo estorba y espesa fácil, y lo estorgó, y lo estorgó Piero, lo hizo adrede, lo hizo adrede Piero. Bueno, pues entonces se quedan en esta esquina, en esta esquina, Mascarita dorada, y el chico, y la pierna se rindió, y el chico, y el chico, y el chico se rindió, efectivamente se rindió, se rindió para el referido, y está discutiendo con histeria. Qué barbaridad, le echó a perder Piero la lucha, porque se distrajo. Hubo rendición, Jesús, tú lo viste. Hubo una rendición, pero no está todavía caritada, por lo tanto no existe. Ahí viene ahora, hay que hacer por miedo, está jugando a los espacios, y en las camisas, y en las camisas, y en las camisas, y señores, pues se repita, y en el vuelo, 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 echó a perder la lucha, le da, le da la victoria a este hombre, no la merecía, no la merecía, primero se distrajo, vinieron a los tres segundos, después Piero, esto qué barbaridad. Señoras y señores, nos vemos mañana, 17.35 horas en San Luis, todo de la muerte, todo de San Luis, volveremos.